web nuevo vídeo y esta vez unos consejos para poder hacer nuestros colgantes pues bien he querido hacer este vídeo para enseñaros un poquito cómo manejar las herramientas de joyería yo desde 2003 trabajo la bisutería tengo empresa como mónica viltrán y bueno aunque me gusta el scrap que muchas de vosotras lo sabéis mi especialidad es la bisutería yo trabajo la bisutería qué pasa que bisutería scrap las dos cosas se pueden combinar así que podemos jugar un poquito con todo vale el primer consejo o el primer tip como queráis yo os voy a enseñar aquí vamos a sacar esta guilla espero que se vea desde aquí porque claro esto es tan pequeñito tenemos las herramientas las las tenazas 6 yo la tengo hecha polvo pero es la que uso la que me va bien esta es de punta redonda sería para girar para voltear para hacer arandelas esta es para chafar normalmente aquí está plano también hay algunos que vienen con una así con dientes pero a mí me gusta plano para que no deje marta marca y esta es la de corte vale vamos a coger una anilla os voy a explicar un poquito cómo se abre la anilla para no deformarla es decir hay que cogerla voy a cogerla con esta y siempre 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 hay que abrirla de lado así tiene que quedar la anilla para que luego cuando nosotros vamos a cerrar no se deforme de ninguna de las maneras las anillas aquí tengo una que está torcida vamos a torcer esta es igual las anillas nunca se abren así eso nunca a ver veis a ver si se ve es que no sé esto es tan pequeño abierta sino siempre abierta de lado vamos a hacer esta otra vez veis cogemos por aquí y abrimos de lado porque cuando yo vuelva a ponerla se me va a quedar igual como vino bueno pues éste es uno de los consejos a la hora de usar las herramientas y el otro consejo el otro tip sería para hacerle la arandelita al alfiler de bisutería vale este es un alfiler de virus de bisutería con cabeza de alfiler que acaba con bolita y lo que hay que hacer primero todo es ponerla bien recta yo ahora lo haré sin ponerle nada adentro para que veáis cómo hago y espero que la cámara me lo coja a la hora de hacer la arandela no es coger y girar no para hacer bien la arandela para que quede bien redondita lo suyo es coger un trocito según lo grande que queréis la arandela se tuerce y una vez torcido te metemos la tenaza redonda y la cerramos con la tenaza plana y os queda la arandelita perfecta voy a hacer otra prueba más por si acaso no se ve en el vídeo porque yo desde aquí no puedo ver de ninguna de las maneras vamos a ver vamos a volver a jugar si yo quiero hablarán de un poco más grande a ver que no me moleste nada y sólo se vea esto voy a ponerme un poquito para arriba a ver si va mejor vale el alfiler de visutería cogemos un trocito y la giramos y nos queda así desde aquí se ve perfecto vale una vez lo tenemos aquí jugamos con la muñeca y giramos cerramos y cerramos con la tenaza plana y nos queda la arandelita perfecta así que ahora ya sabéis una manera de hacer vuestros colgantes esto es la manera que suelo hacer los pendientes es decir me quedan perfectos vamos a hacer uno voy a coger una bolita de aquí seguramente esta bolita de aquí tiene el agujero grande y pasa perfecto así entonces para solucionar esto cogemos dos entre piezas y pongo primero una pongo la bolita y la otra cabeza para que quede bonito vale y ahora quiero hacerle la arandelita aquí en chiquitín pues muy bien yo calculo más o menos el tamaño que la quiero y voy a coger más o menos por aquí corto y lo que os he dicho voy a quitar las cosas giro corto y una vez girada y una vez girada la gira otra vez hacia el lado contrario y aquí es donde yo voy a meter la arandelita dentro del agujerito que hay y así es seguro que ya no me sale voy a acabar la de cerrar a ver esto de tener la cámara en el otro sitio y no tenerlo a mi lado ahí está veis a ver si se ve vamos a ver ahí está veis queda perfecta así que ya sabéis una manera de no tener que comprar esa herramienta que ahora se ha puesto tan de moda que es la que nos ayuda a hacer las arandelas por aquí os dejaré una foto de esta de esta herramienta y con solo las tres herramientas que podemos conseguir en cualquier ferretería nos podemos hacer perfectamente nuestras arandelas así que bueno espero que este vídeo este vídeo ha sido de ayuda si es así me gustaría que lo compartía compartierais con más gente para que puedan conocer el uso de estas tenazas también la práctica de hacer la anillita a los pinchos de bisutería se le llaman alfileres de bisutería pero bueno para que nos entendamos si os gusta le podéis dar un like si no estáis suscrita suscribiros y como siempre os digo nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós